Conoceremos la localidad de Morse, que pertenece al partido de Junín en la provincia de Buenos Aires. Esta localidad se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Junín y cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes. Ya estamos viendo su ingreso. El pueblo tomó el nombre de la estación de tren que se llamaba Morse, en homenaje a Samuel Morse, inventor del telégrafo, que era un sistema de comunicación fundamental en los orígenes del ferrocarril. Se toma como fecha de fundación del pueblo el año 1910, fecha en que salen a remate los principales lotes de tierra. Desde el año 1996, Morse festeja su fiesta provincial del cosechero, donde hay desfiles, fogones, actos y actividades recreativas y culturales. Vamos a estar viendo las inmediaciones de la estación de tren. Acá vemos. Ese es el edificio de la vieja estación. Fue fundada en el año 1909 y originalmente pertenecía al ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Luego de la nacionalización de los ferrocarriles, pasó a ser ferrocarril San Martín. Hoy la estación se encuentra totalmente desafectada y pertenecía al ramal Chacabuco-Germania. Es un lindo edificio y ocupado por una familia. Ya estamos frente a lo que es el correo, las oficinas del correo postal, muy chiquitas por cierto. Y acá hay un buzón que está en pie. Estamos frente a la delegación municipal, un edificio bastante grande, ¿no?, para esta zona. Y se lo ve bastante bien cuidado. Enfrente nos cruzamos para ver esta gran plaza, que se llama Plaza Principal de Morse. Es una plaza bastante grande, muy arbolada, con juegos para niños, banquitos, muy bien cuidada. Ya seguimos recorriendo. Lo que no pudimos ver es un mástil con la bandera de Argentina, nos llamó la atención eso. Pero como decimos, es bastante grande. Y acá un monolito por el aniversario de Morse. Ya nos vamos dirigiendo enfrente a lo que es la capilla, Nuestra Señora de las Flores. Está abierta y funcionando desde el año 1953. Vemos su interior, una capilla bastante linda, modesta. Nos gustó. Seguimos caminando sus calles. Acá ya encontramos asfalto. Podemos ver muchas casas antiguas, ladrillos a la vista. En este edificio funciona una panadería. Muy lindo edificio también. Bien cuidado. Más fachadas antiguas. Ladrillos a la vista, perfectamente mantenida. Visualizamos también esta esquina. Este es un salón de fiestas y eventos. Muy grande, por cierto. Y acá se está construyendo, me parece que la vabora está medio parada, lo que sería el cuartel de bomberos. Más esquinas antiguas. Seguimos viendo fachadas, ladrillos a la vista. Esto es un almacén o despensa. Acá estamos frente a la escuela primaria número 20. Una escuela bastante grande. Seguimos recorriendo. Muy lindo lugar. Para ver esta edificación antiguo acá, en la esquina. Y esta es la cooperativa eléctrica Morse. Funciona desde el año 1960. Al lado pegadito también una casa muy muy antigua. Acá estamos frente a esta tremenda edificación muy grande, que funcionaba un almacén de remos generales. Puerta de ingreso Prochava. Y ahora nos vamos para visitar el terruño. Desde el año 2021, Morse cuenta con el primer almacén y bar autóctono, que pone en valor el patrimonio histórico, cultural y gastronómico del lugar. En este mismo sitio funcionó un boliche por más de 40 años y era de una familia sirio-libanesa. Vemos que sus paredes hablan por sí solas. Están llenas de fotos y recuerdos. Es un lugar muy recomendable. Lo vamos dejando con las fotos que sacamos del lugar. Hemos comido muy rico. Espero que les haya gustado esta recorrida por la localidad de Morse. Un lugar muy tranquilo, muy lindo, digno de recorrerlo. Y con esta opción maravillosa del terruño, donde sus paredes hablan. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!